Un saludo Un saludo Que te vas a decir el soldado Si, voy a poner el El... El... Se quemando por el sol Es lo que esta pasando Un saludo Si lo aguanta A ver... Cuenta recio, esta pesado Te quedo muy grande A mí me va a dar 5 vueltas Te va a caer con comisa de esfuerzo A mí no le hace que le apete el follo, no importa Si Agarrala 10 veces Agarrala 10 veces Agarrala Ahí se quedan porfa Se quedan ahí Oiga Si Agárrala Se cae para atrás Mira, mira Esferita Para atrás se iba No, no No, no No, no Qué divertido Ay, ya no le hace un alma Y le pongo No le hace un alma 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 Quédate los lentes Ya para acá hija Agarrala No le hace un alma Al alma No le hace un alma No le hace un alma Es un alma Si Ahora sí Ahora va a pasar Se está cayendo No Espérate 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 ¡Gracias! ¡Qué chifladas! ¿Pasa la luna? ¡Córrele amor, córrele, córrele! ¡Córrele amor, córrele, córrele! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ustedes, por favor! ¡Los dos, los dos! ¡Sí, sí, sí, los dos! ¡Ándale conmigo! ¡Una, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Que yo le diga la suelta! Parece que vas a Pandora, con la exomáscara. Me quitaron como 30 kilos encima. ¿Cuánto pesa todo el equipo en total? Trae entre 30 y 35 kilos. ¡Wow! ¿Sabes cómo está este show? ¡Sí, acá! ¡Ah, ya está! ¡Sí, sí, sí! ¡Normalmente traemos! ¿Tiene que ser con el calorón? ¡Vente para acá, vente! ¡Eh! ¡Ah, las personas especiales! ¡La señora! ¡Esa señora, mi amor! ¿Y mira? ¡No, no, no, no! ¡Amuflaje! ¡Está metiendo la hierba y todo! ¡Ponte por eso! ¡Dile, dile, dile! ¿Se fue una foto? ¡Sí! ¿Se fue una foto? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¿Sí? ¿Me tomas un amor? ¡Sí! ¿Que me pongo pausa esto? ¡Es raro!